Se hizo justicia para Luz María del Rocío López Morales y su familia. El 11 de octubre, su esposo y responsable de su muerte fue sentenciado a 50 años de prisión inconmutables, la pena máxima por el delito de femicidio. Luz María desapareció el 20 de enero de 2021. Desde el momento en que se activó la alerta Isabel Claudina, el Ministerio Público realizó las coordinaciones correspondientes para su búsqueda inmediata. Sin embargo, dos días después de su desaparición, fue localizada sin vida y con señales de violencia en la avenida Simeón Cañas, en la zona 2 capitalina. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio inició la investigación correspondiente y fue el 23 de enero de 2023 cuando se ejecutó la orden de apresión en contra de Jorge Rafael C.A. Mejía, esposo y presunto responsable de darle muerte a Luz María del Rocío López Morales. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio tomó parte de la investigación en cuanto a la desaparición de Luz María del Rocío López Morales con fecha 20 de enero del año 2021, esto derivado de la activación de una alerta Isabel Claudina en su favor por su posible desaparición. Es el caso que la Fiscalía es contactada por la Fiscalía de la Mujer, puesto que es la encargada de este tipo de investigaciones de las alertas de Isabel Claudina, derivado de una inspección que se le realizó al vehículo del señor Jorge C.A. Mejía, cuando en dicho vehículo se localizaron vestigios de sangre específicamente en algunos documentos que este llevaba en la cajuela del referido vehículo. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio con su equipo multidisciplinario de procesamiento de escena del crimen apoyó en cuanto a la documentación de un vehículo marca Chevrolet línea Sonic color azul, el cual era conducido por el señor C.A. Mejía. En ese momento se empezó a presumir en cuanto a la muerte de la víctima, derivado de esos indicios que fueron localizados. La búsqueda fue exhaustiva por parte de los agentes y encargados de la alerta Isabel Claudina, siendo el caso que el día 23 de enero de ese año fue localizada en un tragante de aguas pluviales en los alrededores de zona 2, la víctima. Desde ese momento la Fiscalía toma el procesamiento de la zona del crimen, procesando y levantando el cadáver, remitiéndolo a Inasif. Se hicieron las coordinaciones con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses específicamente para lograr establecer la identidad de este cuerpo que fue localizado en este tragante de aguas pluviales, derivado que fue localizado en estado de putrefacción. A través de las huellas dactilares de este cadáver se logró establecer que correspondía a la víctima Luz María del Rocío López Morales. Y a partir de ese momento se gestionó ante los órganos jurisdiccionales la inmediata aprehensión del ciudadano Jorge Rafael Seá Mejía. Con una investigación sólida, la Fiscalía presentó los medios de prueba ante el Tribunal que vinculan a Seá Mejía con la muerte de Luz María, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Grupo B, resuelve enviarlo a juicio el 17 de diciembre de 2021. La Fiscalía presentó dentro de los órganos de prueba varias declaraciones testimoniales entre compañeros del trabajo, familiares, asimismo vecinos de la víctima y victimario, que ellos narraron la relación desigual de poder que existía entre ambos, asimismo el entorno familiar y social en cual se desempeñaba la víctima. Se presentaron también peritajes y peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, asimismo se presentaron las cámaras de videovigilancia con las cuales el Tribunal pudo apreciar el recorrido que realizó los días 19 y 20, tanto el vehículo que se le vincula al sindicado, asimismo a la víctima. A petición de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, el 11 de octubre, el Tribunal resuelve dictar sentencia condenatoria con la pena máxima por el delito de femicidio, siendo esta 50 años de prisión y conmutables contra Jorge Rafael C. Amechina. Para empezar, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio realizó, como en todos los casos, una investigación con la debida diligencia y apegada a ese principio logró destruir la presunción de inocencia que le atañe al sindicado y logró demostrar al tribunal principalmente las características propias del delito de femicidio, que concurrían varias agravantes en el caso y por ello el sindicado se hacía merecedora que se impusiera la pena máxima. Durante el año 2022, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, ha obtenido 47 sentencias condenatorias que oscilan entre los 25 a 66 años de prisión inconmutables por delitos graves o relacionados con femicidio, reiterando el compromiso de brindar una justicia pronta, cumplida y especializada para los grupos vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.